Vamos a dialogar con Matías Martínez, responsable de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino. Matías, bienvenido a Informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por estar presentes y poder ayudarnos a divulgar las actividades que realizamos. Bien, bueno, actividades y me imagino que también con mucho trabajo, Matías, porque la verdad que, bueno, el tema de la nueva ley de alquileres y el tema de los contratos, los aumentos y todo lo que ha dejado la pandemia ha complicado mucho al sector. Contanos un poquito qué tipo de inquietudes y de demandas reciben. Bien, bueno, vamos a por ahí a un cachetín de memoria, una introducción. Digamos, la ley 27.551, en este momento cuenta con un año y tres meses de antigüedades su puesta en funcionamiento, recordando que se promulgó el 30 de junio del 2020 y se puso en vigencia el 1 de junio, ¿sí? Entendiendo también dentro de este contexto que hasta junio del 2022 vamos a tener contratos que se rigen por el Código Civil y Comercial de la Nación antes de estas modificaciones. Exacto, claro. Que no es un tema menor porque se ha generado también una especie de confusión en el tiempo desde la implementación de la ley 27.551 con aquellos contratos que ya venían en funcionamiento, que ya habían sido firmados y que aún están vigentes y van a seguir hasta su finalización. Hoy entiendo que podemos comprender que la instrumentación de esta nueva ley trajo aparejados muchos cambios, cambios que marcaron y que fueron significativos dentro de los cuales hay distintas miradas y de acuerdo a cada lectura también se podrá apreciar una determinada complejización que vino dentro del universo de los alquileres o de los aspectos que componen las diferentes relaciones locativas. Claro, pero perdón, Matías, se supone que eso en todo el tiempo que se ha dado el debate de alguna manera se pudo subsanar, aunque después fue votada finalmente sin la presencia de Cambiemos en el Senado. Pero una ley tiene que venir como a satisfacer a todas las partes. A tu entender, ¿hay alguna parte, ya sea locador, locatario, que ha quedado en desventaja o más desconforme en este sentido? A mi entender, yo creo que es una ley que todavía tiene muchos grises y que esos grises son los que generan, digamos, inconvenientes hacia ambos lados de la relación locativa. ¿A dónde voy con esto? Digo, se modificaron muchas, muchas cuestiones muy importantes dentro de los contratos de locación, como la extensión, un plazo mínimo de contrato, las reparaciones que son a cargo del locador y eso que él se clarificó muchísimo y está bueno porque era un tema de concordantes diferencias entre las partes. Se vio, por ejemplo, beneficiado el inquilino con una rescisión anticipada que puede hacer con 90 días de preaviso donde no hay una penalidad económica y eso está muy bueno. Claro. La actualización automática del depósito también es un punto muy importante que juega muy a favor del inquilino, pero también, digamos, donde ya caemos en una cuestión central, como es el canon locativo y la diferencia en cómo se hacía antes un contrato de locación y cómo se hace ahora, entiendo que eso trajo confusión, imprevisibilidad a ambas partes y les termina en cierto punto, por lo menos en lo que uno va viendo en la diaria, en la gente que se acerca a la oficina a hacer consultas, termina jugando un poco en contra. Sí, y en contra para todos, porque a ver, los propietarios no quieren alquilar y los inquilinos no encuentran muchas veces lugares. Exacto, exacto. Ese es un gran problema central que se está viendo desde hace un tiempo y que a su vez se está incrementando en el paso del tiempo. Antes era, digamos, muy común que la frecuencia y el porcentaje de todas las uvas se pautaban con antelación. Para firmar el contrato ya llegaba, se llegaba con todo acordado, se escribía, se firmaba. Siempre estamos hablando, digamos, dentro de aquellos contratos que estaban oficializados, que estaban directados y bien hechos, no de las locaciones ilegales. Hoy, con la incertidumbre de no saber cuánto se va a pagar el segundo año y al tercero, y viendo cómo han aumentado anualmente, digamos, tenemos que considerar nosotros que en julio, el primer aumento que sufre en base a las condiciones que impone la nueva ley de alquileres, el aumento fue de un 38%. En agosto fue de un 44%. Y ahora, este mes de septiembre, fue de un 47%. Yo estoy redondeando hacia los 47%. Sí, claro. ¿Sí? Esto nos hace prever que para el mes que viene vamos a estar hablando de un aumento que puede superar el 50%. Y de ese modo, caemos, digamos, en la ecuación de que la inflación viene creciendo por encima de los salarios, los alquileres siguen subiendo por debajo de la inflación, pero al mismo tiempo por encima de los salarios y ahí se genera un desmasaje enorme. Claro, sí. Porque los salarios no han aumentado un 50%. Lógico, lógico. Lógico, ¿crees que muchas de estas medidas, iniciativas o puntos específicos también hicieron que la gente se vuelque a la informalidad? Informalidad en el buen sentido, ¿no? Por ahí vos tenés que renovar tu contrato de alquiler, hace rato que estás en esa vivienda, conocés al propietario, bueno, y que esto diga, mirá, ¿sabés qué? Salimos por fuera del mercado, vamos a hacer algo de nosotros. Lo arreglamos. Claro, porque realmente, bueno, complica y mucho. Claro, porque tampoco al propietario, ese inquilino que no le puede pagar, tampoco le sirve. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, a ver. Como que te obligan a ir a lo informal. Exacto. Y también, a ver, obligan, porque en muchos casos les conviene a las dos partes. Claro. No solo le conviene al propietario en una cuestión de que no lo va a inscribir en AFIP, conllevando un riesgo muy importante, porque también, digo, está la implicancia de que si en algún momento hubiera algún compito y ese propietario pretende hacer un desalojo, no lo va a poder hacer, no va a poder iniciar las acciones porque ese contrato no está registrado en AFIP. Pero también, por ahí le conviene al inquilino, porque incluso hasta termina negociando un valor menor. Digo, todo esto, dicho que, y siendo conscientes de que es un contrato que no va a tener ningún tipo de validez, es como ustedes dicen, pero sí, lleva a ese tipo de arreglos que después, ¿qué pasa? Van también a la oficina con esos contratos firmados, donde no se encuentran bajo el marco del Código Civil y Comercial de la Nación, y es mucho más difícil también hallarles una solución ante un eventual conflicto, porque ¿de dónde nos agarramos si está absolutamente todo en el aire? O sea, se termina involucionando, y como eran antes los contratos que eran de palabra. Matías, en estas, bueno, en estas pasos y rumbo a las elecciones del 14 de noviembre, ya se han expedido algunos candidatos como Martín Tetás, como Luciano Laspina, pidiendo derogar esta ley. En caso de que eso llegue a ocurrir, ¿qué pasaría con los contratos que quedaron firmados bajo esta ley? ¿Tendrían que continuar o una vez que la ley, estamos hablando de potencial, podría llegar a derogarse, queda sin efecto ese contrato? Yo justamente estuve leyendo un poco eso que vos decís, y entiendo, entiendo yo, es un parecer, habría que ver después la letra chica bien qué es lo que dice o a qué acuerdo se arriban, que deberían de seguir vigentes estos contratos como siguieron aquellos contratos que venían con vigencia antes de la implementación de esta nueva ley. Claro, por el principio de que no es retroactiva la ley, por ahí básicamente. Salvo que en el acuerdo que hagan, si es que se hace, lógicamente, viendo qué es lo que sucede después del 14 de noviembre, si se deroga la ley, digan, bueno, se derogó la ley, hasta acá llegamos, condiciones nuevas de acá en adelante para todo el mundo. Lo veo por ahí un poco, digamos, más difícil, porque también hay que tener en cuenta algo. Yo entiendo que el Estado, una vez que generó normas para las relaciones locativas, un tema tan importante como es este, no puede de un día para otro desplazarse, desentenderse de la cuestión, sino que deberán hacerlo de manera paulatina e ir viendo... Ay, Matías, esto pasa en todas las cuestiones. A ver, la falta de previsibilidad en nuestro país es como una constante. De hecho, hay muchos propietarios que te dicen, no, no, no quiero alquilar hasta ver qué pasa después de las elecciones, genera este tipo de especulación, pero en realidad porque no hay previsibilidad. Sí, es... A ver, el problema de la previsibilidad lo tenemos históricamente en Argentina, no descubro nada, ni es nada nuevo. Y es muy cierto eso porque ha habido mucha retracción, han retirado muchos inmuebles de alquiler, que termina siendo contraproducente porque choca con la famosa fórmula de la oferta y la demanda. Entonces, eso sustenta más aquellos valores que están altos desde un inicio, porque subieron muchísimo los valores iniciales, y se sustentan en eso. Porque un propietario o una propietaria que pone su mueble en alquiler, va a pedir un valor elevado y van a pasar dos personas, van a pasar tres, pero la cuarta persona que pasa, se va a ajustar el bolsillo y va a terminar alquilando, haciendo un esfuerzo descomunal para pagar el alquiler. Claro, sí, de hecho se ven muchos carteles, si uno sale a recorrer la ciudad, muchísimos carteles de casas, de departamentos que están en venta, porque pasa esto, los propietarios no quieren alquilar, porque bueno, también están en su derecho de decir, tienen una propiedad, pero la verdad que todo es tan engorroso. Y por otro lado, el inquilino, que con sueldos cada vez más magros, no llega a pagar y cada vez se va achicando más. Y dejame sumar una variable más. Mucha gente no vende porque el momento del mercado no es propicio, no quiere alquilar por temor también a que el inmueble sea destruido, porque existe esto muchas veces en el imaginario, pero también dejar la casa sola y cerrada puede llegar a ser usurpada. O sea, estás ahí como en una problemática. Imagino que este tipo de inquietudes llegarán ahí a tu mostrador. Sí, 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 confluyen un montón de situaciones complejas para un lado y para otro, y muy bien las estaban especificando ustedes. A ver, voy a hablar de una suba de un 50% sin aumento de ingresos, rompe cualquier sistema de economía de cualquier hogar. Habrá casos muy puntuales a los que no los puede afectar. El hecho de que haya tantos inmuebles, no me quiero meter, digamos, en un terreno que ya sería el terreno de la compra-venta, pero el hecho de que haya tantos inmuebles en venta, que esos mismos son los que estaban en alquilar, también entiendo que puede ser por un lado temporario, porque ese inmueble ya le empieza a pesar al propietario o a la propietaria porque es una fuente, digamos, donde solo hay que pagar, porque los impuestos se siguen pagando, los impuestos se siguen pagando, no les genera ingreso. Entonces, por ahí, digamos, transcurrido un tiempo, van a volver a estar en alquilar. Claro. Matías, ¿qué es lo que la consulta, la más frecuente que van allí a la oficina municipal de atención al inquilino? ¿Cuál es la duda, cuál es la consulta, cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que la gente va a consultar, a pedir? Hoy, hoy, digamos, si bien pasa todo por las diferencias que surgen entre la nueva ley y la vieja, por ahí la consulta más recurrente es el escalón grande que se ha hecho en los alquileres en las renovaciones. Porque son continuidades de otras, o se pretenden al menos hacer esas continuidades en las relaciones locativas, pero se producen estos escalones que en algunos casos superan el 70%. Claro. Es decir, entre el valor que estaban pagando y el valor nuevo de inicio que se le va a dar al nuevo contrato de locación, pero eso también surge por todo el proceso inflacionario que hubo a lo largo de estos dos años, que este contrato fue transcurriendo, que obviamente no es culpa ni del inquilino ni del locador. Claro. Es culpa de un contexto... Sí, y ahí, ¿cómo hacen ustedes? ¿Llaman a las partes a mediar? ¿Cómo hacen? Tratamos de hacer una mediación, tratamos de apelar a... Primero, lógicamente, al vínculo que se viene generando a lo largo de ese contrato que pasó. Pero, sí, en la mediación se trata de hacer hincapié porque ese inquilino que no logra arreglar un nuevo contrato de locación es una familia o un inquilino o una inquilina más que después va a estar en la calle, digamos, dando vueltas, buscando alquileres, con todo lo que esto conlleva, sabiendo que no hay. Entonces, siempre se trata, digamos, de apelar a los casos donde decir, bueno, el inquilino cuidó el inmueble, pagó en tiempo y forma. Un poco se ha hablado mucho del principio del esfuerzo compartido. Y eso da resultado, Matías, en ese aspecto, justo le iba a preguntar si, digamos, la intervención de ustedes, como, bueno, dando este servicio, ha mitigado lo que es la judicialización muchas veces que se puede dar entre las partes. Sí, 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 sí. Recordemos que uno de los puntos de la nueva ley, uno de los artículos de la ley 27.551, habla de la mediación. Claro. Nosotros tenemos en el municipio un centro de mediación comunitaria que, si no me equivoco, tiene más de 15 años en funcionamiento. Yo, lógicamente, me sumé después, por eso no sé la fecha exacta. Pero bueno, sí, es un lugar donde se disuelven los conflictos, donde, por suerte y benevolamente, muchas veces, logramos arribar a acuerdos con los comunitarios. Todos ceden un poquito. Todos ceden un poquito en esto de compartir solidariamente la situación que, como bien decías, no es culpa ni de uno ni de otro. Matías, recordarle a la gente, bueno, dónde están ubicados, en qué horario, cómo pueden hacer para comunicarse. Contanos de eso. Bien. Nosotros estamos funcionando en la Secretaría Legal y Técnica del municipio. Es en calle Chacabuco, 383. De lunes a viernes, de 8 a 14. Se pueden dirigir personalmente. No hay que sacar turno. Simplemente por orden de llegada. Se pueden dirigir vía WhatsApp o llamada al 154-60-2206. Bien. Lunes a viernes, de 8 a 14. Bien. O por mail a omaytandil.com.ar. Bien. Y ahí, bueno, van cambiando la cuenta, que en cualquier momento Yahoo hace lo mismo que el Outlook, ¿no? Es verdad. Sí, 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 sí. Hay que pasar al Gmail urgente. Está previsto. Matías, te agradecemos muchísimo. Y, bueno, seguiremos hablando de este tema, porque es permanente actividad los mensajes que nos van llegando consultándonos acerca de este tema. Gracias. Gracias. Que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada y a disposición cuando lo deseen. Muy amable, ¿eh? Matías Martínez pasó aquí por informadísimas. Vamos a decir que es responsable de la oficina municipal de atención al inquilino. Siempre lo miro porque me confundo con la otra oficina. Que funciona en la misma locación, Chacabuco 383, de lunes a viernes, de 8 a 14. Si tienen alguna consulta previa para hacer, bueno, o may, con i latino, maytandil, arroba yahoo.com. Y si no, también se pueden comunicar al 15440... No, perdón, 15460-2206. 60-2206.